hola mis amigos de the friend blogs estoy aquí de nuevo en un nuevo vídeo estamos aquí hoy en bellport new york pues como pueden ver este es un área de los botes que se pueden parquear y el área de los niños para que los niños puedan jugar y aquí a comer y pues allí tenemos las playas también y donde están los botes no podemos ver aquí hay alguien arreglando sus botes para ya entrar al agua y dejen los comentarios como pueden ver ahí ya están los barcos y pues les enseño cuando ya lleguemos al área de barcos y pues aquí estamos ya en sección de los barcos y pues si le quieren celebrar a un niño, a sus hijos, tíos, primos o lo que sea y quieren un barco pues aquí se puede rentar para que se suban a los barcos y puedan hacer las fiestas allí como pueden ver como pueden ver es un área bien bonito y pues lo vemos hasta la próxima, adiós vean estos tipos de botes que pueden encontrar, este que parece como de pirata vean estos tipos de botes que pueden encontrar, este que parece como de pirata para que vengan a disfrutar con la familia, en un verano rico como pueden ver, este es muy bien grande como pueden ver aquí, estamos aquí en el muey como pueden ver allá están los barcos ahí hay un niño jugando en un barquito pequeño aquí hay diversión para los adultos y para los niños también espero que les guste este video no se olviden de suscribirse, tener un like, tener una campanita de notificaciones y nos vemos a la próxima, adiós